Y todo el mundo a la pista, a bailar la música caliente, la música recha de la Costa Chica Oye mi negra lo que te traigo para bailar, quiero que te muevas negrita linda, quiero mirar Oye mi negra lo que te traigo para bailar, quiero que te muevas negrita linda, quiero mirar Pero muévelo, 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 quiero que te menes negrita linda Como tú sabes negrita linda, como tú sabes que no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Pero muévelo, 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 quiero que te menes negrita linda Como tu sabes, negrita linda, como tu sabes Que no pare, no pare, no pare Muévelo, muévelo Te meneo, te meneo, me dice la Magui Te meneo, te meneo, me dice la Magui Te meneo, te meneo, me dice la Magui Te meneo, te meneo, te meneo, me dice la magia Muévelo negrita, como tú sabes Arrechao, 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 arrechao Arrechao, arrechao, arrechao Oye mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te mueva la grita linda, quiero mirar Oye mi negra, lo que te traigo para bailar Quiero que te mueva la grita linda, quiero mirar Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te meneo, negrita linda, como tú sabes Que no pare, no pare, no pare, no pare Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te meneo, negrita linda, como tú sabes Que no pare, no pare, no pare Te meneo, te meneo, te meneo me dice la magia Te meneo, te meneo, te meneo me dice la magia Muevelo nina, mi sobrecito, muevelo rico, zapetadito, anda malita, mueve todito Lo que tu tienes, bien guardadito, sigue moviendo, sigue gozando, si es que este ritmo te esta gustando Muevelo suave, poco a poquito, luego el lejito, mueve el culito, mueve el culito, mueve el culito, mueve el culito, mueve el culito